Gracias, Dios, por el regalo maravilloso de la vida. Cada día que despierto es una oportunidad para experimentar tu creación y descubrir la belleza que has tejido en cada rincón del mundo. Desde el suave susurro del viento hasta los vibrantes colores de la naturaleza, me maravillo ante tu infinita creatividad y perfección. En cada amanecer y cada puesta de sol, la vida se despliega ante nosotros como un lienzo en blanco, lleno de infinitas posibilidades y oportunidades. Es una danza maravillosa entre los momentos de alegría y los desafíos que nos despiertan y nos invitan a crecer. A medida que avanzamos en este viaje llamado vida, descubrimos que no hay un camino predeterminado ni una fórmula perfecta para alcanzar la felicidad y el éxito. Nos encontramos con senderos sinuosos, bifurcaciones inesperadas y colinas empinadas que nos ponen a prueba. Pero es en esos momentos, cuando enfrentamos la adversidad, que descubrimos nuestra verdadera fuerza y resiliencia. La vida es un caleidoscopio de experiencias, donde cada color representa una emoción, cada giro nos enseña una lección y cada encuentro nos deja una huella imborrable. A medida que entramos en contacto con diferentes personas, culturas y perspectivas, nos enriquecemos con la diversidad y aprendemos a apreciar la belleza en la multiplicidad. Sin embargo, en medio del caos y la agitación de la vida cotidiana, a menudo olvidamos detenernos y saborear los pequeños momentos que nos brindan verdadera felicidad. Son las risas compartidas con seres queridos, los abrazos cálidos, las palabras de aliento y el amor incondicional lo que realmente llena nuestros corazones y da significado a nuestra existencia. La vida es un regalo precioso y efímero. No podemos dar por sentado el tiempo que se nos ha dado en este mundo. Cada día es una oportunidad para crecer, aprender, amar y dejar una huella positiva en el mundo. Aprovechemos cada instante y vivamos con pasión y propósito, abrazando la alegría, aprendiendo de los desafíos y compartiendo nuestro amor con aquellos que nos rodean. En última instancia, la verdadera grandeza de la vida no se mide por los logros materiales o el reconocimiento externo, sino por la forma en que hemos impactado a otros y cómo hemos vivido de acuerdo con nuestros valores más profundos. Así que abracemos la vida en su totalidad, con gratitud y valentía, y recordemos siempre que somos los arquitectos de nuestro propio destino.